Descubre, ¿sabías qué? ¡Mundial! Con Escuela Plus, la fiesta del fútbol es una oportunidad para aprender culturas, costumbres, historia e interrogantes para despertar la curiosidad por aprender. ¿Sabes qué significa el nombre de tu país? ¿Qué otras lenguas se hablan además del español? ¿Sabías qué? ¡Mundial! Disponible en EscuelaPlus.com y en D.Go. ¡Mundial!